Se trabajó el día viernes en la corrección de servicios, tanto en la cobertura que estaban teniendo, digamos, desde la traza del recorrido, desde por dónde pasa, digamos, hacia dónde te lleva, y también en las frecuencias de los servicios. La cantidad de líneas que modificaron su recorrido son alrededor de 30, y en donde, digamos, se ha modificado por dónde pasa el micro, hasta dónde llega alguna línea, o también, digamos, algunas vinculaciones que hacían. El día miércoles los usuarios podrán viajar gratuitamente. ¿Se piensa extender los días para que los usuarios sigan viajando gratis hasta tanto no se presenten más confusiones? En realidad, digamos, con la gratuidad, si bien es una forma de tener una consideración, el esfuerzo de adaptarse a un nuevo sistema, lo que implica la gratuidad tiene que ver con que nosotros necesitamos empezar a conocer la carga de pasajeros por línea, para poder hacer mejoras que no tengan que ver no solamente con la percepción del usuario, sino que tengan que ver con la planificación, ¿no? Entonces, yo creo que se evaluará, en el transcurso de estos días que quedan, para el miércoles, cómo seguimos adelante, pero en definitiva, digamos, lo que sí empezamos a necesitar es que se empiece a registrar los boletos para poder tener un conocimiento con datos fehacientes de cómo se está moviendo la población. Gracias. Gracias. Gracias.